Para uno de los regalos más grandes que me ha hecho la vida Mi bebé Abre tus pequeños ojos, mira lo que te rodea Bienvenido a la vida, a esta tremenda odisea Lo que sea que te dé para el futuro, aquí me tienes Los lazos que nos unen van más allá de los genes Quienes te queremos, estamos a tus espaldas Para ser tu apoyo en esta vida que se fragua Agua turbulenta de este río salvaje Llamado vida, aquí empieza tu viaje El linaje estudio que fomenta el patriarcado De nuestra casa, intentará ser desterrado Dado que la relación que aquí queremos forzar Solo entenderá de amor y nunca de autoridad Quizás te preguntes por qué viniste a un mundo Que tus propios padres consideran nauseabundo Asunto delicado y no tengo soluciones Fuiste el resultado de cariños y pasiones Mil perdones y algún día nos faltará comida Pronto aprenderás lo difícil que es la vida Sobre todo cuando vienes de un entorno muy humilde Como siempre vinimos los gallegos sin tilde Vive intensamente cada segundo de vida Que nadie te coarte ni te quite la sonrisa Pisa fuerte y recuerda no estás solo Todas somos tu gente y eso vale más que el oro Mi tesoro es el amor, mis ideas, mis colegas Por esos tres motivos correría 20.000 leguas Son mis valores, no pido que los entiendas Construye los tuyos en base a tus experiencias Obediencia, sumisión, nunca fueron conmigo Desprecio, autoridad, represión y castigo Lucharé por no usar esos valores contigo Que más que como un padre